Bueno, ahora de retomar por fin esto. Tenemos por aquí un enemigo que se acercaba, peligrosamente aquí, pero ya tengo puesta aquí a Irina para atacarla. Luego aquí al norte tenemos un fantasma, que era de uno de los opcionales. No recuerdo cuál. Y un poco más. Vamos a... Ah, no tenía dinero. Correcto. Vamos a pasar turno, a ver si tiene huevos de atacarme. Vale. Todo bien. Todo bonito. El ruino es súper bonito. Vale. Llego. Ah, no llego. Así que cojo eso, me van a dar la vuelta. Así que nada, hago eso por ahí. Este que está mirando para cuencas porque se cargó mal la partida. Lo que necesito es que dé la vuelta. Y hasta entiendo que está dentro de la ciudad, tío. No, no está dentro. Estoy fuera. No es para adentro. Ah, me ataca. Bien. Bastantes bajas entre ellas en Cítrica. Vamos a repartir. Normalmente las que tengo, con poca cantidad, no se se guardar más. Da igual, para separar el fuego ya está. Tengo el rayo, tengo la tumba acuática, ni siquiera sé cómo se las apañaron para reventar más. ¿Por qué no...? Eso va a ser bojo, ¿no? Lojo de cara. ¡Ostras! ¡Ah! Solo criaturas vivas. Vale, me fijaría. Agua y racha. Vale, con agua que tomas, pero... Pero nada. Cosario. Cuatro. Sí. Y además nos retrasa un poco. Vale. Tendrá hechizos seguramente. Lo que pasa es que también me va a caer. Vale, espero. A riesgo de que me ataque en área, voy a disparar el otro. Vale. Cosas que puedo hacer. Podría retrasar a estos, que además tienen el problema de la carga muerta. No sé qué sé. No sé qué sé. Este. Vale, tenías todo nuestro. Perfecto. Veinticinco, treinta y set. Bueno, este. Y ahora tenemos el turno del Ciclope. ¿Qué va a esperar también? Va. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Y ahora sí. Ahora sí. No sé. Vale, curas, tenia una, pero igual me hace falta para el otro, hay, 3 de 3, hay, me voy a esperar un poco, me voy a tirar a esa armadura, me voy a tocar, no me voy a decir tan defensivo, pero bueno, y a los escadetes, vale, luego tú, ya tiraste ya eso, vale, pues vas a defender, atacamos a este, atacamos a este, vale, ahora se, con este, blanket eso ella mejor 5 6 11 1 2 2 1 2 Ese sí que no me lo esperaba Pero bueno, soy un líder solo Pero lo que pasa es que a este tampoco me cuento mucho pagar la mala Con daño físico Pues venga, a porros que se rejanera ¿Dónde vas a llegar, pues aquí entonces? No, 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 no No, no No, no se murió a estar acá si me cargas esto rápido voy a intentar eso y ahora puedo reventarlo ya no espero que se cuida esto acá se caen muertos vale pues nada al menos un pez del ciclo debería ser el orco que llevas las tropas orcas hasta no pinta nada con ellas vale ahora ya que estoy aquí persigo persigo acepto y eso ya lo cojo el secundario vale a este charco no puedo bajar todavía bien por aquí podría explorar por abajo parece que sí y por arriba tenemos esos y ya insignificante no lo veo yo tan claro y por aquí tengo un porrón que limpiar entradas por aquí tampoco hay de hecho literalmente solo por el mismo otro lago parece y por aquí arriba entonces voy a pararme a limpiar la zona del inicio que creo que va a rendir más y de hecho creo que el capítulo también lo voy a hacer la otra vale pues creo que me voy a pillar el mercado para dar las promociones vale oro por cristal podría estar interesante ya que no hay nada que crezca con el tiempo ok como vas a llegar pero porque no puedes volver ah porque tienes tropas no vale perfecto no pasa nada ah se si no tienes tropas anfibias no puedes ir por el agua claro un motivo más para no llegar ah eso ese problema lo voy a tener también con los cíclopes lo voy a tener también con los cíclopes bueno no tú vas a ir a poner aquí abajo y si voy a tener ese problema con los cíclopes pues igual debería coger los cíclopes dejo a este ya defendiendo como ellos cíclopes bueno lo que es limpiarlo lo que es limpiarlo no se lo pudiendo hacer así que puedes ir con el plan y mientras seguir fortaleciendo esto que un mínimo de muros podría estar interesante pero tener más tropas también el problema es que esto me cuesta cristal y el cristal me hace falta para esto así que voy a intentar ir a lo barato esto costa cristal pero poco al ser dañada no recordaba yo que fuese así pero ok claro lo que podría hacer es ir con este limpiando lo que hay hacia el norte y así le quito un poco de trabajo a la otra le quito experiencia también que es la parte negativa pero bueno aquí tampoco lo tengo pues igual voy a acabar pillando la oferta semanal si me da tiempo porque me ha atrapado el cristal no voy muy sobrado vale ya no hay más ya se acaba ahora que puedo entrar esto no es un sentido vale pues vuelve la base de hecho podría utilizar al otro para coger todas estas cosas uff los ya me gase mucho esto no lo limpie ya no puede ser ya no me pereza vale voy a limpiar primero esto y no me vengo por aquí o no si lo puedo reto por abajo después lo he puesto primero y... vale esta creo que la voy a... hacer manual ehhh... en realidad creo que está bien vale vente aquí le tiramos un rayo a... pronto se va a ayudar si el plan se saca la altura luego tú lo mismo con la altura luego tú lo mismo con la altura si me voy a meter bueno con esto no pasa entonces te voy a tirar esto lo mismo con la altura lo mismo con la altura tú vas a esperar tú vas a tirar esto a esto tú vas a... lo que puedas lo que es lo que es que es lo mismo con la altura Grupo, me la voy a ser mucho innecesaria. ¿Puedo saltarte? No. Nos vamos a esperar. Eso es que me debe estar mal atuadamente, la cura, pero bueno. Mejor hace. Vale, y ahora vamos a parar estos. Tú mientras, no tienes a sobar. Pues te vienes a parar esto y luego vas limpiando. Vamos a hacer esto ya. Vamos a hacer esto ya. Bien podemos irse, eh. Bien podemos irse. Ya te digo yo que será. Tienes hechizos. No soy yo, no vale yo. Van a poco, ¿no? No ventan ni tampoco. Muy bien. Vale, tú ya no puedes hacer lo otro. Vamos al primero con el cíclope. Lo tengo un pojancito. Bien. Ahora tú. El ataque este que no recibe contragolpe. Bien. No hace falta la cura. No hace falta la cura, sí. No. Ah... todo por ciento por esto Esto no está... Voy a acabar usado a esto, vale, da igual. La quito contra la volta... Creo que me va a volver al ciclo de ahí ya. Vale, fué así. Vale, y... La de abilidad la tenemos que callar, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Vamos a ser. Claro, pues sobreviva. Va a ser ahora que tengo el contra golpe. Va. Esto va a dejar la cosa. Bastante veo. Trescientos y pico. Madre mía, trescientos y pico. Vale, yo creo que lo voy a dejar hacer. Vale. Vale, ahora tengo el maná por los suelos. Vamos. Esto tiene que ver el contra de deba. Vale, el contra de deba. Tengo que haber tirado a esta. Vale, vale, ya está. Vale. Tengo que hacer... Nada. Mira... NO! DStationos. Pues igual por ir tan happy flower me voy a comer un poco por la baja. Me voy a perder un ciclo. Buen tío listo. Buen tío. Bueno. Bueno. Espero que no sean dos. Buen tío listo. Buen tío listo. Buen tío listo. No se nada. No se nada. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 por ahí ya lo paso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ...cambio de locuras... ...gran boom... No porque son muertos, te has... ...se nos ha maldita... Ehhhh... ...voy a tirarles todas... Vale... Si no, yo no puedo hacer sonreír cuatro veces por la noche Mira eso que hay Ah, también lo puedo pegar así Pero bueno, ahora mismo Vale, perfecto Mucho mejor Y por ultimas Oh Está defendiendo cosas bonitas A ver como hago esto Porque entiendo que esto lo podría hacer ¿Tú tienes lo de odio? No, eso es tu mejor Cosa que no vamos a llegar Cosa que no queda bien ¿Cuánto mueves? Esto es iniciativa Movimiento 5 Y este 4 Mmmmm No da nada No sé qué Espero Claro Rayo Acción de piadas muertas El turno que viene la mía Es así de este turno que... Es que estoy piando La carne muerta Y no me gusta, no me gusta Vamos a por esta rápida Puscar aquí Daño físico y de agua Perfecto Bien Y ahora Ahora Estos nuevos son muertos Vale Puedo tirar la cura y malgastarla O... Puedo... Tirar alguna cosa de estas O puedo tirar esto Estos son muchísimos Si me sale suerte, honro yo en todo esto Voy a poner la cura a estas, eh De hecho Si hago barrar aquí Este... Afecta hasta los muertos Pues no dice nada de que no A ver... Vale Me vale bien No digo que otra golpea Ahora es otra golpearía Pero... Te vea la cura Vale Entonces... voy a esperar Vale, pues cogeré el fragment, tenía algo, no, me cogía esto, estaba, esto ya me lo puedo pillar, eso está bien. Podría pillar implosión, que es muy interesante. Puedo subir más la potencia de aire, pero es que para que sube la potencia de aire, miren, tengo aquí un más 5 a todos. Vale, creo que voy a pillar implosión para tener... Guaaaaa, guaaaaa. ¿Para qué pillar esto teniendo este? Vale, que solo es el mismo coste de mana. Me recupero el 50% de mi mana, independientemente de lo que tenga el otro, en un momento me lo voy a dar la potencia. Pues oye, me parece bestial. O sea, quiero este y este fijo, pero es que madre mía este, madre mía. Vale. Me da para hacer Kirin's, me da para hacer Kirin's. Y en el otro, en el otro no, porque no money no parte. Vale. No problem, tampoco. Uno de cuatro. Tenía... Ah, la laguna de esa, correcto. Y le da a los prisioneros. Que es uno ahí cerca y otro ahí arriba. Esos son los prisioneros fijos, o sea que va a ser por aquí. Vale. Vale. Tú tienes que coger dinero. A ver. Vale, vale. Voy a coger esta instrucción, te puedes coger la instrucción. Y tú... A ver si terminas de hacer los ganadores y te vayas a casa. Que no se los estoy ante intercambiado. Vale. Y aquí, Kirin. Perfecto. Vale. Vale. Me asustan ahí. Esta zona es demasiado amplia y no me gusta nada. Una vez por semana. Vale. Pues vamos a por este. Son muchos, eh. Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a tener que centrarme un poco más en lo que quiero realmente. Así a corto plazo. Vale. 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 Esto lo quiero. Con esto me da más igual. Y... Esto... Pues mira, ahora mismo... y aquí tenemos la pasta que también me cunda pues voy a esperar a ver si puedo pillar las dos el próximo turno primero al mejorado luego a cualquiera de los otros dos le dan la del cuerpo y ahora ya estoy obligado a tirar locuras ay que cabrones vale voy a curar a estos vale tengo que revisar esto mientras sigo curando a estas primero me voy a curar tu vete a pegarle a ser más no 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 es que paradas de nivel alto si pero paradas de nivel bajo ahora mismo no me aporta no gran cosa vale rayo vale no es que no 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 aunque le siga pegando a este La verdad es que estoy teniendo muchísimas bajas, pero bueno, pronto empiezas a crear un poco de cañera. Lo que tengo que hacer era tirar ya la regeneración de naves y dejarme historias. Me parece absurdo. Bueno, entonces este si te bajas, este 0. Este tenía regeneración. Vale, y este me lo pongo con este. Vale, si le pego me contrago un poco. Vas a pegarle un rayazo. Vale, aquí te pongo este 07. Ok. 0, 0. Y con todo pronóstico 0 también. Vale, vale. Vale, vale. Antes fecha. Esto es bien, podía mover. Un bien, bien y sin bajas. Perfecto. Esta que ahora? Ándar de bíblico. Es el ámbar de bíblico. Ese no me va a perder lo que hace. Vale, este es Modest. Esto es Modest. Vamos a mover una base. Vale, hacíamos que íbamos a pillar. es que es muy poca pasta no te cojo y no te da para aportar vale perfecto entonces esto vamos a hacer esto así que no me da que pena es una vez que he hecho para coger por aquí en aquí no trabajo eso pero eso que hay de hecho tú vas a ir volviendo ya con calma hacia aquí y tú puedes hacer lo que te dé la gana realmente porque vas a teleportarte con el otro hechizo vale vamos a empezar por ti muy bien chicos voy a hacer bastantes cosas aquí vamos a empezar por pillarnos este y si espero un turno más lo peto más vale tú lo mismo quédate a ese más y tú tú a pato te toco coges esto y luego sigues para adelante vale así sin más así como pinta esto baja insignificante baja y baja me vale todo de hecho podría llevarle a tropas el turno siguiente que no voy a poder mejorar nada por falta de cristal pero mira los que hay sin quitar los podría pillar enteros y por el precio prácticamente exacto más por el precio lo que se es el pie ¡Suscríbete! Ah, de hecho tú, antes de volver, puedes pillarte de esta toma. Vale, y ahora tú, a limpiar todo eso. De hecho el otro, hay que aprovechar y que recoja las cosas. Que te recoja la colada. Sí, hombre, sí. No te cree nadie. Ah, al revés. Vale. A T, te dajo la ropa. Y al de abajo, a la T, te dajo la ropa. No puedo. ¿Por qué? Porque tiene que ser forzana nueva. Bueno. Y un y otro daño. Vale, ahora tengo un segundo. Vale. Esto, ya lo conté y luego vuelve. O, espera, también está bastante. Vale. Eh, puedo tirar el rayo. O, ahora que tengo meditación. Medito. Y eso me consume todo el turno, cosa con la que no contaba. No pasa nada. Estás muy bien. Vale. Y tu ataque hace algo que ralentice. Renuncia iniciativa. E inflige lado. Vale. Y el lado. Reduce el movimiento y devuelve la habilidad al daño. Cosa que, ya lo tienes tiempo. Por favor. Vale. Ponte por aquí abajo, que el otro no va a poder moverse tanto. Y... ¡Ah! ¡Oh, sí! Pero cálido en la traga. No estoy en la vista la idea. Me venga. ¡Ah! Pues me la respondo. Y... Hele dos, zero. Perfecto. Uy. Vale. Sumo y sigo. Y tú si, cogerás el lugar norte, ¿correcto? Aparcamos, debería ir mejorando esas, pero aún no, qué hago, venga, sí. Esta es la máquina muy pasiva, teniendo en cuenta ahí el rato que estoy con unas plazas, un punto lleva a la vida por medio, bueno, mejor, bueno, otra vez, vamos a intentar replicar un poco lo mismo, que no se mueva, este le espere, este le pone el reflejo a esta, esta frema, uy, no, no frema, está tan trampa, y ahora sí, frena, y tú, viendo cómo está el percal, bueno, pues te vas a colocar, vamos a tener un prosagio, vale, se esquiva, se se lo comen, uy, se lo ha ido muy bien, no es una persona que hacía daño varias veces, lanzas, vale, ahora que me expliquen cómo demonios hacían, cómo demonios hacían, para tener bajas, porque yo, sinceramente, no lo he visto, ¿tú tienes al lado? No, no tienes al lado, porque tenemos una suerte, lo deberíamos, confiamos, ah, confiamos, todo eso ya lo he visto, vas a esperar, tú vas a atacar a este, tú vas a atacar a este, te vas a quedar aquí, para atentar más, vale, nada, voy a pasar, voy a unas pocas bajas ahí, con las que lo contaba, pero podemos tirar con ella, ahora que hay vampiros y bichas, es una peligrosa, vamos a ver, ική. Uff, achter y pico... idealmente mataría primero a los vampiros, porque así no se van a levantar, Y como tienen la manía de teleportarse No es tan fácil esto Podría, pero ese me lo va a liar Ah, no, porque, claro, que lo tenía con calada Vale, 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 vale Vamos a ver Me han matado una de estas Eso la puedo curar al final Qué derechas Vale, a ver Cierro la cura aquí Voy a asignar a contar con cara a esto Voy a asignar a contar con cara a distancia Eso lo puedo tolerar Tengo que pasar a esta Vale, y ahora Vale, vale, vale Vale, y ahora tenemos Baja saqué Y bajas aquí Si le doy ya Lo desgracio y vengo a voltar Vamos a intentar agarrar Tuya pila, tío Vale, es sin bajas Ese va a ir de último Y esto se recarga No es sin bajas No, no es sin bajas Y esto se recarga No es sin bajas No. Uff. Uff. Vale. Va a ser. Va a ser un poco de suerte que ha segura algo. Vale. Vamos a pillar esta de caja. no es lo que más uso precisamente vale, pues creo que lo voy a dejar hasta aquí o sea, lo voy a dejar aquí vamos a ver si puedo construir algo interesante por algún lado debería ir mejorando estas cosas pero esto me da más uno a todos más uno y más uno y esto me requiere doce ah, cierto yo me quería... pero no tengo el de coque vale, pero puedo hacer un cambio de última hora aquí me olvidaba completamente de eso, la verdad se lo pongo a este ah, y como ya tengo eso, realmente esto lo puedo vender vale aquí no había oferta interesante y aquí lo que había era para sacar oro vale, pues tú vas a dar crecimiento y tú vas a... no tienes para mejoras así que no vas a hacer nada no vas a hacer nada eh... altares no tengo aquí vale, pues no sé por hacer algo vamos a poner el mover vale, y así me quedo con un crecimiento de 5 para los Kirin 8, 12, 10, 23, 20, 26 vale, lo he dicho aquí quedamos vale, 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 vale vale, 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 vale